Información antes de irme con San Juana Martínez, por ahí, bueno, está aquí el especialista en medicina interna, endocrinología y diabetología, el doctor Diego Espinoza, viene, bueno, se va a llevar a cabo este viernes, unas conferencias sobre el diabetes, es decir, en este caso, ¿qué es la diabetes? Un gran problema que creo que está muy presente en el sonorense, doctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio, sí, efectivamente, pues Sonora, al igual que muchas partes del mundo, pues duele mucho de las enfermedades crónicas, y de las enfermedades crónicas, es decir, pues que las duran muchos, muchos años, pues diabetes es la principal, es la principal enfermedad crónica del metabolismo, de los azúcares, de hecho se manifiesta por elevaciones de azúcar en sangre, y sí, pues cada vez hay más casos y a menor edad, no sé si estamos viendo adolescentes, niños, cosas que antes no había más. Sí, cada vez más. Sí. ¿Cuál es la estadística, por ejemplo? La estadística, al menos que se conoce en la encuesta nacional de salud de Sonora, el 7.7% de la población se conoce con el diagnóstico, lo que ha pasado en otras encuestas es, ellos son los que saben, pero por cada persona que tiene el diagnóstico que se sabe, existe alguien más que no tiene, entonces estaremos alrededor del 16, 18% de la población. Sonorenses. Sonorenses. Que tienen diabetes. Estadísticas de Sonora, sí. ¿Qué día es? Bueno, el día mundial del diabetes, ¿cuándo es? Es el día 14, es el viernes, el 14 de noviembre, y es por el día de nacimiento del doctor Frederick Banting, que es el que descubrió la insulina, premio Nobel de Medicina. ¿Precisamente se va a llevar a cabo qué en el hospital CIMA para celebrarlo? Se van a llevar a cabo conferencias gratuitas, detecciones de glucosa, peso, talla, mediciones de presión arterial, detecciones de complicación en los ojos por parte de la oftalmóloga, también se van a llevar a cabo talleres de lectura de etiquetas, del cuidado de los pies, de cómo ellos pueden llevar una vida saludable, y entonces esto se extiende no nada más a las personas que tienen diabetes, sino a las personas que tienen familiares con diabetes o están en riesgo de tener diabetes. Pues ahí está casi el 20% de la población, está la invitación para este viernes, ¿quién puede ir? Para este viernes, es abierto, quien le interese conocer acerca de la enfermedad, de diabetes, cómo combatirla, programas, ¿a qué horas? Empieza a las 9 y media el registro, las conferencias empiezan a las 10 de la mañana, de 10 a 12, bueno a 12 y media en lo que se termina el primer taller. ¿Cuándo está la conferencista? Este, conferencista, hay oftalmóloga, la doctora Dusina Palma, está nutrióloga y educadora en diabetes, Jimena Hernández Alarcón, está una nutrióloga que va a dar un taller, Iliana García, de la Asociación Sonora de Diabetes, voy a estar yo, de conferencista, voy a estar psicóloga, Juliana Rivera de la Cruz, con el tema, de hecho importante, me diagnosticaron diabetes, ¿y ahora qué hago? Muy bien. Endocrinóloga pediatra, Gabriela García Galván, albendio de diabetes y escuela, taller de autocuidado de los pies, que eso lo voy a dar yo también, y un especialista en enfermedades de los riñones, nefrólogo, Miguel de Jesús Beltrán. Muy bien, gracias, le agradezco mucho la información, doctor, muy importante, 20% casi de sonorense tiene diabetes, más los que no podemos reportar, ya está la invitación del Hospital Sima, gracias, buenos días. No, muchas gracias. Voy a hacer un corte y vuelvo con San Juana Martínez.